¿Tienes una visión personal por escrito? Y a lo mejor me dirás, bueno, por escrito no pero tengo una visión. Otros pensarán, una visión, eso no es para empresas. Lo cierto es que tener una visión es una de las formas más bonitas que existen de ir funcionando por el día a día, porque lo que de alguna manera te da es dirección. Te dice hacia dónde quieres ir en la vida, te plantea qué vas a conseguir. Y es mucho más que un objetivo. Un objetivo al final es, pues, no sé, quiero mejorar en tal aspecto. Quiero mejorar en 2% cuando de deprisa hablo. O quiero mejorar la calidad de mis contenidos en un 20% medido por no sé qué asociación. No sé siquiera objetivos. La visión tiene más que ver con me quiero convertir en autor publicado que ha vendido al menos 30.000 libros y que se dedica además a las conferencias y esto y esto y esto. Una visión incluye generalmente a veces nuevos roles, a veces simplemente es mantener roles y lo que añades a los nuevos objetivos, pero es la suma de varios objetivos que lo hacen un poquito más complicado, pero también lo hacen mucho más interesante de conseguir, porque cuando alcanzas tus visiones, no solamente tu autoestima se dispara, sino que te das cuenta que puedes poner visiones más ambiciosas. Es lo que se hace en el mundo de la empresa y lo que hemos hecho en Innovation es bajar mucha de la metodología de empresa al nivel de la empresa de tu vida, a la tuya, a la de tú eres tu proyecto, tú eres el propietario de tu vida y por lo tanto tienes que tener tu propia visión, tu propósito en la vida, también tu visión, tus valores, también tus objetivos, tu plan estratégico, etcétera. Y cuando lo haces, te das cuenta de que lo que parecía tan complicado en realidad era falta de una estructura, falta de un modelo. Así que si quieres trabajar en ello, vente al link de la bio y clica en la parte del mentoring.